El Ministerio de Obras Públicas de la Nación acabamos de firmar junto al Ministro de Obras Públicas, al Ministro de Desarrollo Social, a nuestro Gobernador Gustavo Bordet, a Enrique Cresto, un convenio para construir dos nuevos Centros de Desarrollo Infantil en la ciudad de Paraná. Todos sabemos que los primeros años de vida de los chicos son los más importantes, por eso priorizamos políticas de inclusión. Los Centros de Desarrollo Infantil son una excelente herramienta, acercan salud, educación, cuidado, los padres pueden ir a trabajar y saben que sus chicos están cuidados. Esto es mucho más importante en los barrios más humildes, en las zonas más vulnerables. También a través de la obra pública se generan manos de obra, un círculo virtuoso de la economía por la adquisición de los materiales, así que bueno, por un lado es generar puestos de trabajo y en este caso también generar políticas de inclusión. Así que agradecemos al Presidente de la Nación, al Ministro Catópolis, al Ministro de Desarrollo, a nuestro Gobernador y todo el equipo por permitirnos trabajar juntos, Nación, provincia y municipios, y de esa manera hacer de nuestra ciudad de Paraná una ciudad cada vez más inclusiva.